Apple está nuevamente en medio de la controversia luego de un error y una disculpa que ocurren en medio de su disputa con Epic Games. Esta vez, la empresa de tecnología bloqueó de su tienda de aplicaciones a WordPress. El fundador de esta plataforma gratuita de bloqueo y de gestión de contenido, Matt Mullenwatt, denunció la decisión de Apple vía Twitter. La restricción impuesta por Apple impidió que WordPress actualizara su aplicación para el sistema iOS. Según Apple, la medida fue porque WordPress había estado anunciando la venta de sus servicios premium de manera directa y no por medio de su tienda. La única alternativa que tenía WordPress para desbloquear sus actualizaciones era cambiar su estado para incluir compras a través de Apple. Esto haría que la compañía de Cupertino se quedara con su comisión estándar del 30%. La situación se convirtió en un error ya que WordPress había eliminado la opción de pagos directos antes de que Apple procediera a bloquear sus actualizaciones. Luego de que su fundador denunciara esto en Twitter, Apple rectificó y se disculpó por la medida. La situación llega en medio de la demanda de Epic Games, desarrollador del videojuego Fortnite, en contra de Apple. El videojuego fue eliminado de la tienda de aplicaciones de Apple por supuestamente violar normas similares en relación con los pagos.